Bueno, yo creo que estamos muy satisfechos porque la verdad es que acabar de encajar un equipo competitivo siempre es difícil, sobre todo en la situación que heredamos hace casi tres años, dos años y medio. Cuando se entró estaba el equipo en unas condiciones a nivel de salarios desfasadas con los jugadores veteranos y con contratos muy cortos con los jugadores jóvenes. Y creo que se ha ido haciendo un trabajo excepcional y muy difícil dentro de la situación económica del club. Se ha ido recortando esta masa salarial que era imposible y se ha conseguido a la vez equilibrar una plantilla competitiva que es ya con el resultado del año pasado, ganando esa liga, que fue un éxito muy importante. Se hizo un esfuerzo con las palancas, etcétera, que nos permitió poder fichar a jugadores competitivos, sobre todo viniendo gratis, sin pagar cláusulas. En algunos casos sí, pero en la mayoría no. Y bueno, eso ha permitido que el equipo este año para mí haya dado todavía un paso más allá para ser más competitivo, que es lo que se buscaba. Hasta el final de mercado el club estuvo abierto a estas posibilidades que al final acabaron saliendo. Y también con otros jugadores que son grandísimos jugadores que han acabado finalmente en otros equipos, pero con esa posibilidad de vuelta, por supuesto, para que puedan tener igual esos minutos que aquí, por la competitividad que hay, pues no han tenido. Pero yo diría que a nivel deportivo, como miembro de esta comisión deportiva, no como director técnico, que esos son los expertos los que saben analizar con más detalle todas esas cosas, es el hecho de ver que en alguna posición hacía falta algún jugador, pues con el caso del lateral derecho, con la incorporación de Cancelo y bueno, y también yo creo que con la incorporación de Joao Félix. Uriel Romeu ha sido realmente una sorpresa, ha venido de Girona y realmente ha cogido un poco el testigo de Busquets, Gundogan, un jugador con mucha experiencia. Y bueno, adaptándonos y sobre todo muy importante ese mensaje de volver a creer en el fútbol base, porque al final hay muchos jugadores que ya están consolidándose en el primer equipo, otros que están viniendo con mucha fuerza, como Lamín, pero ya tenemos a Valde, tenemos a jugadores como Gaby, que están ya entrando con ese punto de experiencia en un equipo muy competido, que es el Barça y que siempre tiene que salir a ganar todo. Bueno, con un trabajo que se ha hecho, que ya desde hace tiempo, porque como he dicho, cuando ya tienes la posibilidad de cerrar algún fichaje que acaba contrato y tú lo puedes ligar con tiempo, pues es un trabajo que cuando hemos estado aquí con la Secretaría Técnica, con Jordi Cruyff y con Mateo, pues ha ido haciendo un trabajo, como digo, excepcional, preparando las cosas con mucho detenimiento y sobre todo anticipándose y siendo también, vamos a decir, elegantes, porque la gente recuperando esa esencia que tenía el Barça de siempre intentar atraer a jugadores de nivel. Y nos hemos encontrado en los dos años, pues que había jugadores que se han ido esperando todo y la posibilidad que había, el riesgo de no inscribirlos, han aguantado hasta el final para venir aquí. Y ese mensaje yo creo que es muy importante, porque pocos equipos, en una situación económica como la nuestra, habrían podido acabar de realizar, pues que un jugador como Gundogan quisiera venir aquí, como el año pasado Koundé, jugadores Kristiansen, jugadores que igual, pues si no les aclarabas el futuro con mucho tiempo de antelación, se hubieran ido a otros equipos con ofertas mucho mejores. Y yo creo que esa es una de las esencias que el Barça siempre ha tenido, el tener a gente que sienta los colores o que tenga ganas de jugar en el Barça, por ilusión y por muchas cosas, y esa faceta la hemos recuperado. Entonces yo creo que esa es una de las claves, el trabajar bien, y este año, pues bueno, un poco siguiendo esa misma línea, y con la incorporación en la parte final, pues también de DECO, que ya, bueno, pues su experiencia también en el tema de representación, evidentemente eso da un bagaje para poder cerrar operaciones y bueno, y tener un equipo pues más competitivo aún que el año pasado. El esfuerzo es titánico porque realmente la reducción a masa salarial cuando llegamos estaba en 600 y pico, entonces estamos hablando que en dos años con contratos en vigor, porque lo difícil de bajar una masa salarial no es ir quitando de un sitio y poner en otro, porque el problema es que hay contratos a largo que no puedes cortar así como así, entonces tenías que hacer frente a esos contratos intentando respetar lo que se había afirmado, que fue en algunos casos pues exageradamente desproporcionado, y hemos sobrevivido con eso, y yo creo que pues la labor desde el presidente y toda la gestión que se ha hecho a nivel deportivo económico para seguir reduciendo todo este déficit ha sido, bueno, realmente gigante, ¿no? Y además, si le añadimos cosas que este club, esta junta y este presidente han tirado adelante, como por ejemplo la construcción del Camp Nou, pues aún se añade más mérito a lo que se ha hecho, ¿no? Porque, bueno, se ha cumplido una cosa que se dijo y que en anteriores ocasiones, en anteriores etapas, pues había prometido y no se había hecho. Pues en el peor momento económico igual de la historia del club, se hace un equipo competitivo y se empieza un nuevo estadio, y eso es una gestión de 10, aunque mucha gente, pues lo único que se acuerda son de la palabra palanca, de la palabra de tonterías, ¿no? Y, bueno, yo creo que en eso hemos de estar y estamos muy orgullosos porque se ha hecho un trabajo en todos los aspectos muy, muy importante. Bueno, y aparte por eso es capitán también, ¿no? Porque entre otras cosas, aparte de llevar muchos años, con estas cosas se demuestra pues el barcelonismo, ¿no? Con ejemplos, como el que tú dices, una persona pues que prefiere seguir en el Barça, alargar un contrato, pues que al final es bueno para todo el mundo, y al final ayudas a tu club porque sabes que quedándote más años con una reducción en la masa salarial, estás ayudando a poder fichar otros jugadores que te ayuden a ganar. Eso es barcelonismo, eso es sentir el club, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un muy buen ejemplo para los demás, para todas las secciones y para mucha gente, de que al final, bueno, pues evidentemente cada uno es libre de pensar como quiera a nivel económico y de buscar pues su mejor oferta, pero el barcelonismo se demuestra con hechos, ¿no? Con palabras, ¿no? Y decir que soy del Barça, soy del Barça, bueno, pues hay que demostrarlo y, bueno, y en este caso él lo ha hecho. La valoración es excepcional, la relación también con él, ¿no? Porque a nivel de trabajo y a nivel personal ha sido, no solo yo con él, ¿no? Sino el equipo de trabajo, vamos a decirlo así, la comisión deportiva con Joan Chulé, con Rafa Ayuste, con el mismo presidente, primero también con Jordi Curif, siempre ha sido muy buena. Con Mateo, aparte del tema de trabajo personalmente, bueno, pues hemos congeniado mucho y, bueno, vemos la vida de una manera muy, muy parecida. Me ha parecido y me parece un profesional como la copa de un pin, porque, bueno, pues sabe de este mundo, del fútbol. Evidentemente su esencia pura no es ser director deportivo, porque él es un hombre para mí mucho más elemental en todo lo que representan los estamentos del fútbol, conoce el fair play al dedillo. No, aquí lo que pasó, yo creo que no tiene mucho secreto y por mucho que escriba la gente intentando enfrentar a unas partes con otras, Mateo, pues tuvo la posibilidad de irse a otro equipo a desarrollar, pues bueno, el mismo papel que hacía aquí, que lo entiendo, porque al final el papel que ha hecho aquí ha sido brutal, ha sido la parte como más difícil, más de cirujano, desde el primer día teniendo, pues como he dicho, sus contratos, pues grande de ese recorte de masa salarial, en parte lo hizo Mateo y su gestión. Bueno, el hecho de que él decidiera, pues aceptar una oferta en otro sitio, pues con un proyecto que él dijo que era ilusionante, bueno, hizo eso, que al salir de él, pues automáticamente se pensara en alguien para sustituir el papel de él como director de fútbol, que no era tan tan director técnico, porque esto lo estaba haciendo Jordi, entonces, bueno, se pensó en Deco, que es una persona también con un talento, sobre todo para ver jóvenes y para el mundo del fútbol muy importante, ¿no?, como director técnico. Y entonces, bueno, cuando se hace el movimiento para que Deco empiece a desvincularse de todo su negocio, que ha sido el de la agencia de futbolistas, que ha hecho muy bien, bueno, eso requiere un tiempo, y entonces, bueno, mientras Deco pasa esto, bueno, pues Mateo, las cosas allí, pues igual no fueron, como él pensaba, y bueno, y de alguna manera el club y el presidente, que le tienen un cariño muy, muy grande, pues bueno, pensaron en que esa persona que de alguna manera, pues al final se quedaba aquí, se quedaría en otro rol, porque el director técnico, pues pasaría a ser Deco, ¿no?, tampoco, no había mucho más. Y bueno, y Mateo ha estado un tiempo, pero seguramente él, su perspectiva, sus ganas de seguir haciendo igual el mismo papel que hacía, pero que ya ocupaba Deco, pues bueno, pues igual no acabaría de encajar, y bueno, y al final, pues esa es una parte que es lógica del fútbol, pero va por movimientos que ni a nadie ha echado a uno, ni se ha ido al otro, y el otro ha vuelto, ha sido de una manera natural. Mira, Deco tiene una cosa muy importante, y yo que he estado en un vestuario, es una persona líder, es una persona que tiene una opinión de fútbol, como mucha gente, pero convence porque al final él ha sido un jugador referente cuando estuvo aquí en el Barça, sobre todo, ya no en la selección de Portugal también, o en el Porto, pero aquí fue una persona que todo el mundo le respetaba, muchas veces por sus silencios, y no es una persona de venderse mucho, ni grandilocuente, pero te digo que es una persona con un criterio espectacular, tiene mucha personalidad y entiende muchísimo de fútbol. Yo, la verdad es que me he quedado parado de ver, aparte, con la tranquilidad que ejecuta las cosas y el respeto que le tienen no solo el entrenador, jugadores, que al final ven a una persona, un grande del fútbol, que no solo lo pones aquí porque es un grande del fútbol, sino que ha pasado una etapa de gestión, de representación de jugadores, y bueno, solo tenías que ver a quién representaba y cómo se movía, y de quién aprendió. Me parece un hombre, te digo único, de personalidad muy, muy grande, muy trabajador, siempre está mirando partidos y está con el ojo puesto, ha conectado muy bien también con el fútbol formativo, con el Barça Athletic, que hemos ido a ver varios entrenos, está muy pendiente de todo lo que es el fútbol profesional y amateur del club, y eso, y el tema scouting, que eso también, pues bueno, él ha puesto y ha empezado a poner las piedras allí donde tocaba, es un fichaje espectacular, aunque la gente, bueno, pues piense que es un ex jugador que lo has puesto ahora aquí porque toca, espectacular y lo veréis. Bueno, eso está en marcha, eso está en marcha, está en marcha, y lo sabe el presidente, y lo sabe antes Mateo, lo sabe Deco, es una cosa que está ya en proceso y que ya se ejecutará como decida la dirección técnica. Sí, claro, ya el año pasado fue un título muy importante, veníamos, claro, no olvidemos que venimos a ganarle al Real Madrid, que es un equipo que precisamente no ha tenido esos problemas económicos y pudimos luchar contra ellos y le ganamos la Supercopa en una gran final y ganamos la Liga, y bueno, ostras, tiene mucho mérito lo que hicimos el año pasado, evidentemente, el gran trabajo de Xavi, de todo su staff, y también, lógicamente, que esto es un equipo, la gran plantilla que el presidente de la Porta puso, el esfuerzo que se hizo con palancas, jugándose patrimonio personal, para que pudiéramos tener una plantilla, eso no lo olvidemos nunca, entonces, bueno, esos sacrificios que hace todo el mundo, al final si lo juntas, hace, bueno, pues que tengamos el éxito del año pasado y esperemos que este año podamos tener, si no los mismos éxitos, un poquito más. Aquí tienes que ganar y jugar bien, y entonces, esa exigencia la sabemos, la sabe Xavi, yo creo, la sabe el presidente de la Porta, que la gente aquí no se conforma solo con ganar, yo me acuerdo un 3-0 al Valencia y silbando a Ronaldo al fenómeno, y me acuerdo perfectamente, se ha ido siempre en el fútbol, ¿no? Aquí es muy complicado, ya ganando es complicado, imaginaros perdiendo, entonces, la exigencia es tan grande que es verdad que el listón que tiene Xavi es muy grande porque la gente viene de recordar a Guardiola, etcétera, etcétera, no le compararán con, es igual, no nombraré a otros entrenadores, le compararán con Pep, con Luis Enrique, con gente que ha hecho unos sextet, el triplete, gente que ha hecho cosas espectaculares, ¿no? Entonces, tiene mucho mérito lo que ha hecho Xavi, de venir, venía sin una experiencia muy grande en ninguna gran liga, venir aquí a llegar en un vestuario donde te encuentras excompañeros tuyos, gente con unos contratos muy complejos, bueno, es difícil el papel que ha tenido, ahora le juzgarán evidentemente los resultados, el buen juego, porque esto le tendrá que acompañar, porque el Barça no se entiende sin jugar bien, pero bueno, no, yo creo que aquí le valoran mucho, la gente le valora lo que ha hecho, porque es difícil, pero a la vez, claro, siempre aquí se exige mucho a todos, todos los deportes, ganar, jugar bien, dar un espectáculo, y es difícil, entonces, bueno, pues esa presión también uno la lleva encima, entonces cuando tienes que decidir plantillas, equipos, cómo jugar, claro, al final esa inercia que te lleva la presión de la gente, pues te viene a afectar, ¿no? Entonces, claro, ahí está el aguantar esa presión y que no te afecte todo eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general todo el mundo está muy contento, se ganó una liga espectacular y muy difícil a un gran Real Madrid, y ahora toca consolidar este año, y si podemos luchar para ganar la Champions, yo creo que tenemos equipo para competir, pues ya veremos, pues tienes al City, tienes grandísimos equipos, pero bueno, yo confío en que de la mano de Xavi, y con la plantilla que se ha hecho, que es de locos, con lo que teníamos, de dónde veníamos, tenemos una plantilla para estar muy, muy satishechos. Yo creo que sí, claro, podía haber venido. Las condiciones que se hablaban, pues si a él hubiera hecho, pues ilusión reclarar aquí, pues se hubiera podido hacer el esfuerzo que se tenía que hacer, y bueno, y como dijo él, que en algún su día, ¿no? Que vendría al Barça, jugaría gratis, bueno, igual gratis no puede ser, pero evidentemente podía haber entrado en la opción de que hubiera estado aquí. Ahora bien, aquí cada uno decide al final dónde va y dónde tiene sus ilusiones y dónde pone su proyecto de vida, ¿no? Y él, pues bueno, incluso ha dejado de ganar dinero en Arabia para irse a Estados Unidos, pero se le ve disfrutar, se le ve con su familia en un buen sitio para vivir y al final, bueno, pues hubiera sido una ilusión, yo creo, para el presidente, sobre todo, porque tenía esa sensación, pues bueno, de que la salida fue un poco amarga de Leo del Barça, que, bueno, pues tocó, ¿no? El presidente antepuso antes del club que cualquier tipo de persona, incluso la suya, porque eso le dolía en lo personal, que no acabará aquí, pero, bueno, han rechocado las relaciones, que tampoco es que se han roto nunca, pero bueno, supongo que esa tristeza sí que existía y al final han hablado y, bueno, ya está. Más allá de que la gente diga, pero hablan cada semana, pero hablan cada... La cosa se ha arreglado y ya está. Y él ha decidido dónde quería ir y yo creo que fue un gesto muy bonito también por parte del presidente, después de su etapa allí, dejar que se retirara aquí con la camiseta del Barça y, por supuesto, abriendo la puerta a que el día que él quiera, hacerle el homenaje que se merece como mejor jugador de la historia. Bueno, yo puedo hablar por mí también, ¿no? Evidentemente creo que en general todo el club debe estar decepcionado por las formas también, ¿no? Porque también ya pasó el episodio aquel cuando tenía que renovar, tenía una fecha para renovar, no la dio, pasó la fecha y fue esperando y al final siguió aquí. Y yo, ¿sabes qué pasa? Que yo soy de una manera de pensar que yo quiero jugadores comprometidos. Los jugadores buenos me encantan, pero me gustan más los jugadores comprometidos. Y si encima de comprometido eres bueno, entonces lo tienes todo, ¿no? Pero siempre me quedaría antes un jugador que me da un 7, me da un 8 en cuanto a esfuerzo, en cuanto a compromiso, mucho más que tener un jugador de 10 y que un día, pues, me dé un 2 y un día me diga que se va otro equipo a cobrar más. Es lícito, pero yo quiero jugadores comprometidos. Yo quiero jugadores que sientan los colores y, como hemos dicho antes, que el barcelonismo es muy fácil dar un beso o un escudo cuando marcas un gol o decir en entrevistas y en redes sociales y salir y vender humo y decir que eres muy del Barça y que el Barça es el Barça en el corazón. Para llevar el Barça en el corazón hay que hacer cosas. Y no solo son, como digo, decirlas, ¿no? Y gestos, cuando uno está comprometido, pues, no mira el dinero o no le dice a uno una cosa y a otro le dice otra. Entonces, yo, conociendo ya la historia de cómo había ido, yo siempre he tenido mi opinión personal y si me la piden, la doy, pero eso estoy aquí, solo estoy para dar mi opinión, pero he visto mucha gente de esta, tanto en el fútbol como en otras secciones, que van y vienen y gente que al final, dices, hay poca esencia por mucha calidad que haya. Entonces, bueno, pues, a mí no me duele. Prefiero jugármela con un chico joven o prefiero jugármela con Rafinha que se deja la vida en cada entreno, que con un tío que es excepcional y que hace mil cosas que no hace nadie, pero que me da un tres, mañana me da un nueve y la media es baja. Prefiero un jugador de carácter y con compromiso. Yo creo que hay que seguir un proceso y si los que gestionan saben hacerlo, deberían saber, pues, esto, y seguro que lo saben, ¿eh? De dar las pautas y el tiempo necesario a este chico para que se pueda acabar formándose, pero sin cortarle nada. O sea, no porque tenga 16 años lo tienes que tapar en una caja y lo tienes que tener jugando en el juvenil o en el Barça Athletic durante dos años para que entonces con 18 venga porque precisamente jugadores así no hay. Y ya se ve que no hay. Y hace un año y medio, me acuerdo que ya me lo comentaban, hemos oído la Youth League el año pasado, él iba interviniendo, no jugaba de titular, fíjate, pero cuando salía, ya veías que era un jugador diferente. Entonces, yo soy de la opinión que hay que cuidar mucho a la gente joven que empieza, sobre todo con educación, más allá de si le pongo más y le pongo menos, sabiendo que tenga la cabeza en su sitio y tener al lado, que por eso ya tenemos también a gente que viene del fútbol profesional, como Bojan Kirkic, gente en el fútbol formativo, Rafa Márquez, que es entrenador del Barça Athletic. Tener a gente que ya tenga esa capacidad para poderle enseñar todo, Xavi, por supuesto, que ha crecido en la masía, que ha visto todo el fútbol formativo, que sabe lo que es venir de abajo y no jugar y estar a punto de marcharse y acabar triunfando y ser uno de los mejores jugadores, los mejores mediocampistas del mundo o el mejor en su posición. Creo que sabrán hacerlo, Xavi, Deco, compañía, sabrán llevar a este chico, pero no se puede frenar una salida tan fulgurante como es la calidad que tiene. Esto es un tema que es interesante de explicar porque estamos en un club que es tan grande que aquí todo el mundo ve lo suyo. Entonces, se ha estado diciendo mucho el tema de secciones, de los recortes. Precisamente uno de los avales que se tuvo que hacer el año pasado es por no hacer los recortes que tocaban, que la liga ya lo hace así, en secciones profesionales. Que son los baloncesto, el balonmano, hockey, fútbol sala y el fútbol femenino. Claro, todo lo que se genera en principio son secciones que todas pierden dinero. Puede ser salaguna que diga, no, pero todas cuesta mucho dinero. Cuando el club ha ido bien no ha habido ningún problema. Yo he estado en una de ellas. Entonces, hemos de ser conscientes todos que al final nuestras fichas, nuestros contratos los paga el señor que está en el Camp Nou. Si uno no entiende esto, está en un sitio equivocado. Porque entonces tienes que irte a otro sitio donde el balonmano sea el deporte rey de esa ciudad o el baloncesto o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Ese incumplimiento ¿por qué vino? Vino porque hay contratos también firmados, igual que pasó en fútbol, que estaban desproporcionados también en secciones. Contratos en jugadores de básquet, desproporcionados, pero muy desproporcionados, contratos en balonmano, muy altos, demasiado altos, que en la etapa de la pandemia incluso Bartomeu hizo lo mismo que hizo en el fútbol, que fue cortar algo y tirar la pelota para adelante con mucho más dinero para el que viniera a gestionar el futuro. Claro, eso quiere decir que tú cuando entras puedes cortar los contratos, pero entonces, claro, lo que acusan al Barça es de cómo puede ser no respetar los contratos. La misma gente del Barça, ¿cómo puede ser que no respetemos los contratos? Quieres respetar los contratos, pero a la vez quieres que el Barça fiche para ganar en fútbol, pero estás incumpliendo el fair play. Y como todo el mundo sabe, como tenemos una masa salarial tan elevada, la cantidad que te gastas en secciones, alrededor de los 110 millones, todo, el fútbol formativo, las secciones, eso le añades a la masa salarial, no te la puedes quitar. Esos clubes como el Madrid, que solo tiene el baloncesto, o el balonmano, que hay el Barça, el fútbol club Barcelona, que tiene todas las secciones, eso lo tienes que poner en tu fair play. Entonces, cuando tú incumples eso, no puedes fichar. Entonces, lo que ha pasado, en muchos casos, es que, claro, esas secciones no se han recortado porque cada uno dice, hombre, en baloncesto no vas a quitar a este, que es el que mete todos los puntos, o en balonmano no vas a bajarle la ficha a este, o no vas a dejar de pagar las primas dobles que se pagan aquí, que están firmadas. Entonces, cada uno de esos deportes, si tú no haces los deberes en esos deportes, porque muchas veces es complicado, porque al fin de los deberes es, pues este jugador no puede estar aquí porque esta ficha es de NBA, se tiene que ir. Si tú haces esto, los que están en baloncesto te critican. Pero claro, si no lo quitas, incumples el fair play. Si incumples el fair play, quiere decir que no puedes fichar. Entonces, lo que acaba pasando, respondiendo a la pregunta, es por qué tienen que volver a avalar. Avalaron, porque como no se cumplió con esos recortes, que dicen, esta directiva, el presidente, las secciones. No, precisamente por esto ha tenido que avalar, porque no se bajaron lo que se debe haber bajado. Porque otro diría, mire, yo tengo que cerrar esto, esto o esto, porque si no, no como, que es el fútbol. Lo que da de comer a todo el club es el fútbol. Si no puedo fichar en el fútbol, ya me explicará usted qué estoy haciendo. El negocio este no tiene ningún sentido. Entonces, hemos entrado en una dinámica donde, claro, el mismo aficionado, como sirve por redes sociales al jugador, el jugador parece que es Dios y el club ha quedado en segundo término y para mucha gente el jugador está ya por encima del club. Y ese es uno de los errores. El club no puede hacer nada porque, claro, todo el mundo se ofende. Si a este jugador le, joder, no le toco ese contrato, es que está cobrando tres veces más que lo que le toca. Ya, pero claro, es que, mira, es que mete 20 puntos en cada partido. Es que cuando sale, saluda a los niños. O sea, es este nivel. Y entonces, como es muy complicado de gestionar, el club ha hecho equilibrios para que todo el mundo esté contento y para que todo el mundo vea que no debemos de dejar de ser competitivos. Malas épocas se han pasado, pero ha sido debido a esto. Eso fue el verano pasado. Este verano sí que se ha hecho. Algo, sí, algo, pero no todo lo que se puede o lo que se diría. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo contratos que, Bartó me lo dijo, firmados a largo, muy, muy desproporcionados que no se pueden gestionar. Esto, cuando tú le explicas esto a una persona, pues igual lo entiende, pero cada uno mira su deporte y el de béisbol pues verá el suyo y que lo importante es lo suyo y el otro suyo, pero no debemos de olvidar que el Barça es grande, es especial y es más que un club gracias a sus elecciones, pero sobre todo hemos de pensar y lo dice una persona que ha vivido de esto y que ha ganado seis Copas de Europa y que ha estado toda la vida en el club gracias a señores que están en el Camp Nou y esto no me puedo olvidar. Entonces, por eso decía que los actos de barcelonismo se tienen que demostrar, no se tienen que decir, pues salir en redes y decir yo soy muy del Barça y yo siempre sentiré el culo del Barça. Estás en tu derecho tú de irte a un sitio a cobrar más dinero o estás en tu derecho de decir no me voy a tocar nada del contrato aunque sepa que está por encima de las posibilidades del club y por encima del mercado. Estás en tu derecho, pero no digas después que eres barcelonista y el barcelonista lo demuestra con hechos. Alguien que te diga que ha jugado a fútbol te diga pues yo me bajo la ficha o juego gratis como dijo Messi o vendría a jugar gratis. Pues eso es barcelonismo y así es como al final un club se puede recuperar si todo el mundo mira por lo suyo por eso es muy complicado. Si tú quieres ir a cobrar más dinero fuera es que es lícito es lícito que tú decidas en el caso de Gonzalo pues que he estado hablando estos días es muy lógico que tú pienses en tu familia y digas que tú te vas a una mejor liga que es mejor que la española es verdad la Bundesliga y te vayas dos años antes de acabar el contrato tú firmes con un equipo alemán pero no porque aquí te bajen el dinero que eres el segundo mejor pagado de la plantilla pero yo creo mucho en el Barça a mí me pasó en su momento que en Alemania me tentaron para irme allí y yo me quedé aquí perdiendo mucho dinero no es que perdiera mucho dinero para mí había una riqueza que era seguir en el Barça era capitán del Barça y para mí no había pues bueno nada igual como jugar en mi club en mi ciudad y con mi pasión que era el Barça y ya está y no hay que darle muchas vueltas por eso alabar a Ter Stege porque él ha preferido quedarse aquí seguramente igual hubiera ido a Arabia y hubiera ido a cobrar más dinero bueno pues oye chapó por ti porque tú quieres seguir en el Barça perfecto que otro no lo quiera hacer no pasa nada yo creo que no hay que criticarlo pero lo que sí que hay que hacer es primero la gente tiene que posicionarse con el club no con un jugador determinado porque al final claro como digo sigues las redes sociales sigues lo que va colgando y parece que que eres de aquella persona y no del club y el club está por encima de todos bueno tu asesor al final es verdad que el club pasa muchas cosas y yo conozco el club hace 30 años y también pues solo conozco el entorno conozco la prensa conozco el socio conozco muchas cosas por haber estado aquí tantos años y yo tenemos un tengo un punto de sinceridad yo con él no sé hay mucha gente que piensa que estoy al lado y que los que estamos al lado estamos para aplaudirle yo no hago esto de hecho soy muy crítico el primero conmigo mismo pero soy muy crítico con las cosas muchas veces igual demasiado soy sabes que me dicen hostia lo ves todo mal sabes pero tenemos un punto donde él él acepta porque se fue nuestro con nuestro pacto en el 2015 ya iba como él como mano derecha suya a nivel deportivo pues todo lo que implica el Barça pues esto es un club deportivo pero evidentemente hay muchas cosas que implican muchas cosas y intento asesorarle no solo en lo deportivo muchas cosas que suceden también pues evidentemente esa visión en secciones bueno yo creo que intento aportarle el máximo y ayudar en todo lo que pueda en lo que me pidan pero pues bueno tenemos ese punto de confianza y y le digo muchas cosas que tampoco me gustan evidentemente yo creo que me lo acepta porque sabe que lo hago porque me quiero al club y porque le quiero a él también entonces es con sinceridad y no yo no sé actuar de manera política muchas personas en medios de comunicación haciendo artículos tienden a faltar el respeto de una manera bueno pues para mí irresponsable y y meterse con el estado físico del presidente que está viviendo en sus carnes todo lo que es el llevar la presión de todo lo que significa todo esto que estoy explicando porque esto para mucha gente es leerlo hoy ya está pero levantarte de madrugada que nos hemos levantado muchas veces Mateo lo hemos hablado muchas veces de no poder dormir porque tienes que cuadrar esto el presidente ni te explico las horas que uno duerme que no descansa que tiene viajes que está para arriba que está para abajo y está aguantando presión a nivel físico esto pasa factura entonces esto no es para reírse pero en cambio puede salir un articulista y decir que si está gordo que si camina así o si come esto o come lo otro como si al final la persona que escribe bueno fueran todos atletas los que los que escriben de él pero yo creo que lo que ha sufrido él que lo ha hecho porque es un toro y es un hombre con una personalidad tremenda hay que aplaudirlo más que más que criticarlo me preocupa claro porque al final una persona pues ya de nuestras edades cada vez nos hemos de cuidar más y bueno pues ya digo es un toro pero igualmente es claro yo le cuido mucho con el tema de alimentación evidentemente soy asesor pero soy amigo y entonces bueno pues hay muchas cosas que estoy encima de él cuando vamos a viajes y estamos pues en las giras le llevo vamos a caminar o vamos a hacer deporte bueno claro lo cuido como cuidaría mi padre cuidaría un familiar o un amigo esto sí que lo hago y es verdad y le riño muchas veces porque como también haría con mis amigos sí sí es verdad es un líder nato es un ganador es un tío con una personalidad o sea no he visto a nadie que sea tío tan tan optimista y tan ganador como él pero aparte te diré una cosa que mucha gente desconoce detrás de allí yo creo que le ves toda la gente aquí estamos en un país cuando ves a alguien que es triunfador la gente aquí tiene envidia en Estados Unidos sería un héroe aquí hay mucha gente que como le tiene envidia porque el tío no depende de nadie tiene dos narices es aguerrido es valiente pero es muy buena persona es una persona que cuida muchísimo muchísimo a toda la gente claro me preguntas por Alejandro que es amigo mío hace 40 años o sea que ¿qué papel tiene? pues que también es una persona muy próxima a él a la cual hace mucho caso porque Alejandro es un tío brillante para que muchos le critican Alejandro está aquí Alejandro está ahí pero primero es una persona que no cobra hay mucha gente pues que cobre y le pongan en el club no no es que él no ha querido nunca estar en esa posición él está a gusto donde está pero te voy a decir una cosa en los 20 años que lleva de relación con los jugadores que la tiene excepcional la tenía ya desde la época de Ronaldinho con Xavi con Puy con Valdés con Piqué con toda esa generación Busquets también con los de ahora cuando alguien tiene un problema el primero que llama es Alejandro cuando un presidente tiene un problema con la índole que sea con lo que sea llama Alejandro pero no solo Laporta Bartomeu y Sandro cuando tienen un problema con un jugador llamaban a Alejandro entonces bueno aquí la gente lo quiere a veces cuando ves que aparece una persona todo el mundo quiere demonizar para poner cosas malas entonces se dicen mentiras han dicho que es socio de Deco no lo ha sido nunca socio de Deco es mentira entonces se pone para que parezca que como era familiar siempre es sabes esa sensación que busca la gente de ensuciar que artículos de estos ahora hablando el otro día de Gabón del otro de no sé qué o sea siempre es intentar como tirar porquería para que quede allí y la gente sí hombre que te sal no sé qué pero hace un trabajo excepcional con los jugadores le tienen un respeto enorme Xavi es íntimo amigo suyo ayuda mucho ayuda mucho y evidentemente como has dicho tú ¿qué papel tiene? pues el presidente le tiene muy en cuenta y como es lógico a una persona de esta mundología que tiene una capacidad política y social para conectar con muchos ámbitos pues de que le hace mucho caso como es normal que tiene que ser no no yo de hecho a mí me pueden decir lo que quieran yo no no he ni ni puesto el nombre de Chepkin en la mesa me preguntaron la opinión de Chepkin Chepkin es amigo mío claro es como un hermano ahora Chepkin es una persona lleva nueve años en la Masía trabajando es un tío que lleva al club treinta años ha ganado siete copas de Europa es un trozo de pan es buena persona es trabajador es humilde es un tío con criterio no tiene tres carreras es verdad alguien podría decir es que en la Masía tendría que haber un abogado o tendría que haber un economista o tendría que haber yo discrepo mira en la Masía tiene que haber persona una persona tiene que haber una persona humana una persona que sepa tratar al al deportista porque ahí hay deportistas hay personas pero son deportistas hay que entender sus deportes y hay que entender sus necesidades y hay que tener respeto a ver tiene una lógica y una explicación lo que pasa es que quien lo explica lo quiere explicar como una cosa mala pues lógicamente el que lo lee lo lee como una cosa mala yo creo que aquí lo que ha pasado es normal es que estamos en una época de recortes en todos en todos los lugares y yo creo que la gente entenderá que lo que no es normal es que chicos de ocho años diez años vengan en un solo coche en un coche privado que es una furgoneta de lujo que utilizan pues cuando ves los cantantes que van del hotel al concierto van en esas furgonetas pues cuando tú vienes aquí una tarde y ves que hay sesenta setenta furgonetas que son taxis privados o no privados y piensas que un chico igual viene de Banresa o viene de Sabadell o viene de San Adrián o viene de Girona pues es a ver es muy lujoso poder venir en un coche es muy cómodo porque te recogen la puerta de tu casa y te dejan la puerta de la ciudad deportiva y a la inversa entonces lo que se ha hecho es reconducir este tipo de trayectos en los cuales una sola línea me invento de arriba a abajo de Girona a Barcelona pues bajará un autobús donde se irá parando a buscar en zonas determinadas pues a tres chicos que están en Palautordera que bajarán a Granollers un chico de la roca un chico que está en Canovellas esa ruta la ruta que va a ir a Andorra pues que pare en Manresa o en Verga o en Manresa en San Cugat unificar esto es mucho dinero y entonces alguien dice hombre pero esto esto antes no pasaba bueno estamos en una situación donde hay que recortar pero yo defiendo que yo prefiero que haya una sola línea y que vaya recogiendo a gente de un sitio y como toda la vida un padre un abuelo un tío pues te lleva al entreno del Barça que es lo que pasaba siempre estar en el Barça es un la verdad es que es un lujo venir a entrenar aquí entonces claro verlo como un lujo tú mandas a tu hijo a hacer judo en una furgoneta privada o le llevas tú o te espabilas o chico va en tren o en autobús o como pueda ser y habrá casos que los pasa que haya una familia que vive incomunicada que el padre y la madre no tienen coche y entonces allí tendrás que ir a buscar a esa persona por supuesto como si tienes que ir en patinete a buscarlo porque ese chico tiene que hacer un esfuerzo para venir y como no puede le vas a buscar pero eso te pasará en cuatro pero ver este dispendio aquí de coches de lujo que están esperando pues atraer un solo niño que va a veces va solo a veces van tres pero a veces va solo a dejarlo en su pueblo en su casa pues creo que es un lujo que entonces bien explicado tienes que decir a la gente ser del Barça también es esta humildad llegar a un sitio como el Barça y ir subiendo y ir aumentando tu capacidad futbolística y tu sacrificio que has hecho para llegar allí también forma parte de un mentoring de tu formación si no no le das valor a las cosas estás acostumbrando a que te lleven te vuelvan y si no no me vuelven a buscar no vengo a entrenar creo que eso es educar entonces eso también se ha hecho mal entonces ahora lo que se está haciendo es reconducir eso pero hay que decir han quitado los taxis no, no los han quitado lo que han puesto es un servicio que bueno pues tendrás que hacer un poquito más de sacrificio para venir a jugar al Barça y como vestir este escudo no tiene precio pues entonces yo no lo veo ninguna catástrofe toda la vida ha sido así como asesor del presidente es que sigo la línea y mantengo el comunicado que dice el Barça y las declaraciones posteriores del presidente Laporta me posiciono absolutamente con lo que él ha dicho y no tengo nada que decir pues bien mucha ilusión por el estadio la verdad es que el sacrificio de Montjuic tendrá su recompensa y bueno la verdad es que yo el equipo me gusta mucho y creo que podemos seguir creciendo se están poniendo los cimientos creo que Deco será un grandísimo director técnico para nosotros y bueno la verdad es que la esperanza es el Barça es competitivo y es ganador y la idea es que todo y lo que vienen a decir pues bueno incluso gente que está en secciones que no acaba de pues de ver que si el proyecto o que si no el proyecto situaciones difíciles en la vida el Barça las ha pasado y todo el mundo se ha tenido que apretar el cinturón y no ha pasado nada o sea el Barça no ha dejado de ser competitivo nunca o sea la gente el Barça está apostando por gente de casa lo que se ha hecho con Roger Grimau que es un tío de la casa pues apartotas Carlos Ortega en el balonmano que también ha sido con seis Copas de Europa pues un grande con Xavi con Rafa Márquez gente que ha formado aquí Ale Sanco ahora está Bojan Kirkic con Deco el club es eso o sea realmente a veces yo no entiendo las críticas o sea se está apostando por gente que ha dado mucho a la casa ¿no? ¿no? ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!